¡Hola, Teresa! ¡Richard Wilkinson Jr. Te gustó mucho el regalo que te trajo el Félix de Cuba, ¿no? Sí. Deja ese bate ahí. Ahora andá a tu cuarto. Anda a doblar tus calzoncillos, criatura divina. Yo ya veré qué le digo a la Charo por todas las cosas que me has roto. ¡Ah! ¡Ya habla quién toca la puerta! Tú y yo tenemos que hablar, Teresa. Esta es mi habitación. Linda. Bonita decoración. Obviamente no la hiciste tú. Francesca la decoró para que Maracarena se sintiera como en casa. Francesca es muy buena conmigo. Incluso me trata mejor que tú. Será porque ella no ha tenido que sufrir todo lo que yo he pasado contigo. Ni yo contigo. ¡Ay, por favor! ¿Podemos estar en paz aunque sea un momento? Sí, sí. Podemos. Entonces, ¿te vas a quedar my quan? My prince. Sí, sí. Me voy a quedar. Quiero estar con mi familia. Y sobre todo quiero conocer a la mujer que conquistó el corazón de mi hijo. Ya la vas a conocer. Es más, la voy a llamar para ver si está en camino. Bueno. ¿Qué es lo que pretendes, Chama? ¿Qué es lo que pretendo de qué o qué? Ay, no te hagas la que no sabe de lo que hablo. Me refiero a Félix. Tú quieres quitármelo, ¿verdad? Pero, por favor. ¿Qué te voy a quitar al Félix? A otro perro con ese hueso. El Félix es solo mi amigo. No solo fue tu amigo. También ha sido tu ex. Sí. Pero uno comete errores una sola vez en su vida. Y yo tengo derecho a enmendarme. Así que, por favor. El Félix es mi amigo. No pasa nada. Entonces deja de coquetearle, chica. ¿Qué le voy a coquetear yo al Félix? Figuritas repetidas hoy en el álbum, chica. Mira, tú me caes bien, Zulimar. Aunque la verdad, no. Never. No me caes nadita bien y no voy a permitir que vengas a hablarme así en mi casa. Yo solo defiendo lo que es mío. Y Félix ahora es mío. Bueno, bien por ti, pues chica. Pero el Félix y yo no vamos a dejar de ser amigos porque tú lo digas. Pues eso lo veremos porque yo no voy a permitir que me lo quites. Guerra Bizarra no mata gente, Teresa. Que hable con mi mano. Ese que bicho le picó. Félix. Si vamos a compartir habitación, te pido por favor que no me hagas la vida imposible. No te preocupes. Ni me vas a sentir. Es que ese es el problema. Que siempre te has encargado de hacerte sentir y hacerme sentir menos que mi hermano. El que dice la verdad no miente, hija. Bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. De acuerdo, Macarena. No quiero discutir. Si tenemos que dormir juntas, llevaremos la fiesta en paz. Ojalá sea así. Así será. Así será. ¿Pero por qué tuviste que relacionarte con ese adefesio? No es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprendes. No quiero herir tus sentimientos. Mi hija. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirándote, hijo mío. Admirando tu talento y... Me emocionas tanto, mijo. No, vieja. No te pongas así, vieja. Ay, estoy temblando, mijito. Mentira, vieja. Lo mejor está por venir. Amore, ¿por dónde andas? Estoy camino a casa. Tengo excelentes noticias para compartir. Ah, yo también tengo excelentes noticias que darte. Entonces, por lo visto, tenemos motivos de sobra para celebrar. Pues no se diga más. Te prepararé un almuerzo delicioso y descorcharé el mejor champán de la cava para brindar. ¿No me das un adelanto para saber por qué quieres brindar? No, prefiero que sea sorpresa. Te espero. ¿Por qué tan misterioso? ¿Qué razones tendrá para estar tan contento? Oye, qué paja que la hago está en la casa, ¿no? Sí. Aunque no sé qué tan bien la vaya a pasar la tiamaca. ¿Por qué lo dices? Oye, ¿eres o te haces? ¿Me hago? ¿Por qué le hablas así? Ay, no sé. Toda la vida. Mi papá el engreído y la tía el patito feo. Bueno, y ahora la ha visto con Joel González. Eso es para preocupar a cualquiera. Sí. Pero ¿sabes qué? Ojalá que le siga yendo bien. Para que pueda demostrarle que no se equivocó de camino. Ojalá, ojalá. Más bien, tú. Yo. ¿Qué diablos tienes en la cabeza? ¿Por qué chapaste a Cata? Ella me besó a mí. Pero tú le seguiste la corriente. Sí, pero se dio, nada más. Bueno, ¿y qué va a pasar entre ustedes? No sé. Ya, no seas gracioso. ¿Gracioso por qué? Porque sabes que se muere por ti. Sí, me he dado cuenta. Bueno, entonces no juegues con ella. ¿Quién ha dicho que estoy jugando? ¿Entonces ven serio lo de ustedes? Sí, claro, claro. Yo creo que hasta podríamos terminar siendo enamorados. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar. Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor. ¡Fran! ¡Qué rápido llegaste! ¡Ay! ¡Llamaste cuando estábamos cerca! ¡Y bueno! ¡Le dije a Peter que se apurara para venir rápido y conocer las buenas nuevas! ¡Permiso! ¡Cuéntame tú primero tus buenas noticias! ¡La Corporación Maldini superó con creces las expectativas que tenía para este año! ¡Uy! ¡Pero eso es una gran noticia! ¡Felicidades! ¡Cuéntame tú! ¿Cómo ahora? ¡Las buenas noticias! ¡Vamos! Bueno, mi buena noticia... ¡Ahí viene! Madre querida, te presento a mi esposa Francesca Maldini. Francesca, te presento a mi madre querida, The Queen, Antonia Beltrán. ¡Vamos! Eh, relaje esta vaina. Un mensajito. ¿Quién está escribiendo? ¡Ay! ¿Quién es este? Hola, Mr. Joey and la nena. Soy... ¿Ah? ¿Quién? Adrián Raygosa, el manager de... Soy el manager de Sebastián Yatra. ¿Quién es este? Ay Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Dios mío! ¡Sebastián Yatra quiere que abramos su concierto! ¡Quién es que seamos sus teloneros! Diego me ha hablado tanto de ti. Es increíble que recién hoy nuestros caminos se crucen. Sí, a mí también me ha hablado mucho de ti Y la verdad que estoy sorprendida por este matrimonio Porque a él antes nunca le habían gustado las mujeres tan mayores Bueno, es que Francesca ya acabó con ese prejuicio tonto Sí, me encanta tu estilo Bonito atuendo Gracias, es de un diseñador local muy reconocido, Ramón Velarde Ah, ¿te vistes con Producto Nacional? Trato de apoyar el talento peruano Ojalá valga la pena tu esfuerzo Chicas, ¿por qué no pasamos a la sala y nos sentamos? ¿Todavía queda champán? Bueno, adelante, Antonio Gracias Es muy linda tu casa, Francesca ¿Su mamá está aquí? Ay, ella pasando unos días en Grimo Realmente me sorprende que ese granuja tenga una madre Máximo lo imaginaba saliendo de un huevo de víbora ¿Y dónde se va a quedar a pernoctar? Quedándose en cuarto de Macarena, Sam Franchute trayendo a Maretas Ese nano-infecto no desaprovecha ninguna oportunidad para regresar a la casa Ese nano-infecto te está oyendo Por lo menos te asume como nano-infecto Tan tierno, Peter Ya traje las maletas de la reina, Madame Antonia ¿Dónde las llevo? No, 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 no más Giro se va a encargar de las maletas Madame Antonia me tiene total confianza Pero en esta casa es una invitada Giro Lleva la maleta, por favor ¡Giro! ¡Aiga! ¡Aiga! Gracias por ver el video.